Los ejercicios multicompuestos son una modalidad en la cual tú trabajas no solamente un área del cuerpo sino varias a la vez por esa razón quemas más calorías en una sola repetición además de tonificar varias áreas de tu cuerpo al mismo tiempo por ejemplo los que te voy a compartir estaremos trabajando la parte de arriba y la parte de abajo brazos con piernas hombros con piernas y pecho con piernas vamos a estar combinando para que así sacas mucho más provecho a tu rutina y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.